El mundo va acelerado Dentro de mi corazón será otro día perdido El mundo va acelerado, corre que vuela el destino Ayer iba para rey, hoy no soy más que un mendigo Por eso vengo a pedirte y por favor yo te pido Un poquito de tu amor, dale a mi vida sentido Un poquito de tu amor, dale a mi vida sentido Un poquito de tu amor, es lo que siempre he querido Un poquito de tu amor, será mi sueño cumplido Dame tu boca una vez, una vez nada más pido Un poquito de tu amor, y por algo habré vivido Un poquito de tu amor, y por algo habré vivido Un poquito de tu amor, es lo que siempre he querido Un poquito de tu amor, será mi sueño cumplido Dame tu boca una vez, una vez nada más pido Un poquito de tu amor, dale a mi vida sentido Un poquito de tu amor, dale a mi vida sentido Un poquito de tu amor, dale a mi vida Un poquito de tu amor, dale a mi vida ¡Gracias!